Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Héctor Quiroga, soy obstetra ginecólogo dedicado al diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas desde hace unos cuantos años y creador de este canal en el cual compartimos material académico y casos clínicos de ultrasonido de medicina fetal. El día de ayer publiqué nuestro llamado a inscripciones a nuestro curso de Doppler en medicina materno fetal y restricción del crecimiento intrauterino. Es un curso bastante completo, un curso que tiene en este momento 32 videos de un contenido bastante bien seleccionado, bastante condensado y que sé que muchos de ustedes sabrán apreciar. Sin embargo, para aquellos colegas que no desean hacer el curso pero que se encuentran en este momento viviendo, estando en cuarentena y estando encerrado en sus casas, quise de una u otra forma ayudarlos a hacer esta etapa tan especial de nuestras vidas, liberando algunos videos de nuestro curso y permitiéndoles entonces tener acceso a material que de otra manera sería imposible verlos. Por eso, voy a liberar tres videos de nuestro curso. Los voy a ir liberando en la medida en la que se vayan cumpliendo ciertos objetivos. Los objetivos que me estoy planteando para ir liberando progresivamente el material es por lo menos alcanzar unas mil reproducciones de cada uno de los videos y por supuesto, para nosotros es importante que cada persona que vea los videos les dé a la campanita de like y se suscriba a nuestro canal. Esto, de una u otra forma, nos ayuda a distribuir o a hacer más popular el material que llegue a más colegas y que tenga un alcance muchísimo mayor. Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando, vamos a liberar este primer video que es el primer video de nuestro curso de ultrasonido avanzado en medicina materno-fetal y restricción del crecimiento intrauterino. Es un video sobre Doppler de los vasos umbilicales. Es un video bastante bonito, pero este video, o mejor dicho, este set, esta primera parte del curso, tiene a su vez otros dos videos adicionales. Como les acabo de comentar, los vamos a ir liberando en la medida que alcancemos las mil reproducciones. Un abrazo y espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes, que sea del agrado de ustedes y que contribuya, de una u otra forma, a ser un poco más llevadera esta cuarentena que estamos viviendo producto de esta situación especial. Un abrazo y bienvenidos nuevamente a mi canal. Doppler del cordón umbilical Doppler del cordón umbilical, primera parte por el Dr. Héctor Quiroga, diagnóstico prenatal. Conversemos sobre los aspectos generales. El cordón umbilical es una estructura tubular de aproximadamente unos 50 centímetros de longitud. Está conformado por dos arterias y una vena. Las dos arterias llevan sangre del feto a la placenta. La vena umbilical lleva la sangre de la placenta al feto. Y estos vasos se encuentran contenidos dentro de la gelatina de Wharton, que es una cubierta que sirve de protección a los elementos del cordón. Las dos arterias umbilicales se van a originar, o se originan, en las arterias ilíacas fetales. Lo anterior hace que tengan un latido propio, ya que están en relación directa con el corazón del feto. La vena umbilical se forma por la confluencia de las venas placentarias, que confluyen en la base del cordón, dando origen entonces a la vena umbilical única. Sabemos que las bajas presiones placentarias y el efecto de succión del sistema circulatorio del feto hacen que la sangre tenga siempre una dirección anterógrada. La gelatina de Wharton, como ya lo dijimos, le da no solamente rigidez y elasticidad, de manera que el cordón umbilical no vaya a acodarse, ni tampoco se compriman los elementos del vaso o del cordón entre las partes fetales, y pues por supuesto tampoco con los movimientos del feto, y mucho menos durante el trabajo de parto. ¿Qué debemos evaluar antes de realizar el Doppler? Lo primero, debemos evaluar que el cordón tenga sus tres elementos vasculares. Esto es esencial, porque en ocasiones he visto pacientes que han sido evaluadas, han sido insonadas, le han realizado Doppler, y no se han dado cuenta que solamente había dos de los tres elementos vasculares. En el 1% de los fetos hemos visto o se sabe que puede faltar una de las arterias, y en ese 30% de los casos existe alguna anomalía fetal asociada a esa arteria umbilical única. Es decir, que esto puede ser el principio de una anomalía, no solamente en el cordón umbilical, sino en otros aparatos y sistemas. Debemos siempre tratar de visualizar el cordón en toda su extensión. Si bien es cierto, esto no siempre es fácil, pero debemos intentarlo. Debemos evaluar tanto la inserción en el extremo fetal como en la inserción placentaria. Esto es importantísimo. Y debemos observar el grosor y la longitud del cordón umbilical. Por supuesto, es importantísimo buscar quistes, nudos y circulares. Recuerden que los quistes pueden llegar a ser de gran tamaño y comprimir los elementos del cordón. Los quistes atlantoideos pueden ser bastante grandes y entonces provocar compresión de la vena o de las arterias. También la presencia de nudos, que aunque es muy difícil de evaluar, pues es obligación buscarla durante la evaluación del cordón umbilical, ya que esto nos puede alterar los parámetros de evaluación Doppler. Y la presencia, por supuesto, de circulares, que aunque muy pocas veces, y yo realmente casi que no he visto, creo que ninguna, pueden alterar los valores del Doppler, es importante evaluarlo. También los cordones hiperenrollados, que ya veremos más adelante en un ejemplo, pueden alterar los valores del Doppler. Incluso estos cordones se han asociado con algunos eventos, como por ejemplo la presencia de polidramio, fetos con restricciones del crecimiento intrauterino, etc. En este video podemos ver muy magnificado la evaluación de los tres elementos vasculares. Aquí tenemos una de las arterias, otra arteria, y en el medio una de las venas. Y aquí con Doppler color, que nos va a corroborar la presencia de los tres elementos vasculares. Entonces siempre debemos iniciar la evaluación del cordón umbilical, evaluando la presencia de los tres elementos vasculares. De ser posible, como les comenté, evaluar el cordón en toda su extensión. Esto no siempre es fácil, pero es una obligación que debemos siempre cumplir. Evaluar también la inserción placentaria del cordón umbilical, es importante. Sobre todo en los embarazos gemelares, esto nos va a permitir evaluar adecuadamente los cordones en cada gemelo. Y aquí pues con Doppler color, asegurándonos que estamos justo a nivel de la inserción placentaria del cordón umbilical. Importantísimo también evaluar la inserción fetal del cordón umbilical. Recuerden, lo podemos hacer tanto en cortes axiales como en cortes longitudinales y usando o no el Doppler color. Esto es muy importante, incluso aquí nosotros podemos corroborar cómo están las dos arterias umbilicales rodeando la vejiga urinaria y asegurándonos que efectivamente estamos frente a un cordón con sus tres elementos vasculares. En ocasiones podemos tener casos extremos como este que les muestro donde el feto tenía una, dos, tres y cuatro circulares de cordón. Justo en este panel están observando las cuatro circulares de cordón representadas en Doppler color más el uso de la ecografía tridimensional visto en un corte axial y visto desde la parte superior. En este caso aquí podemos observar un nudo real de cordón. Observen aquí en modo B el nudo real de cordón. En este caso el feto se había obitado y aquí es una representación tridimensional o una reconstrucción tridimensional de ese nudo real de cordón umbilical que en este caso se acompañó de un feto obitado. Y los cordones hiperenrollados que podemos hablar de ellos más adelante en algún apartado. Fíjense en este caso como este cordón luce más enrollado de lo común y pues esta es otra patología que puede alterar nuestros valores Doppler en un determinado momento de estar presente. La presencia de várices umbilicales ya aquí la podemos observar justo a nivel de la porción intrepática de la vena umbilical observen como esa vena es tortuosa primero se dirige hacia abajo, luego hacia arriba y posteriormente hacia abajo y en este caso se constató una várices de la vena umbilical que también es otra de las cosas que puede alterar los valores que obtengamos del Doppler espectral cuando hagamos la medición de la onda de velocidad de flujo. ¿Cuál es la utilidad de la arteria umbilical? La utilidad de la arteria umbilical básicamente es el diagnóstico de la insuficiencia placentaria. Recuerden que la vena umbilical nos va a reflejar cómo se encuentra el árbol vascular placentario es decir, si se han formado las vallosidades terciarias y si ha habido una adecuada placentación que permite entonces que la sangre llegue a ese efecto de forma adecuada. Por eso decimos que nos ayuda el diagnóstico de insuficiencia o si lo quieren ver desde otro punto de vista de suficiencia placentaria. También nos sirve en el seguimiento del bienestar fetal en gestaciones con crecimiento intrauterino restringido y también en el manejo de los embarazos con gemelares con síndrome de transfusión fetofetal. Aspectos técnicos. La arteria umbilical se puede estudiar a tres niveles o en tres niveles. Uno de ellos es a nivel de la inserción placentaria del cordón umbilical donde las resistencias siempre son menores y ya lo veremos más adelante. Lo podemos ver a nivel o evaluar a nivel de un asa libre del cordón umbilical que básicamente es donde la realizamos. En su mayoría todos los especialistas que nos dedicamos a este tipo de evaluación y también lo podemos ver a nivel de la entrada del ombligo fetal. Sabemos muy bien que a nivel de la inserción placentaria los índices de resistencia son menores y que a nivel de la entrada del ombligo fetal son mayores. Es por esto que usamos un punto intermedio que es un asa libre del cordón umbilical para entonces realizar la medición Doppler del cordón. Y finalmente también lo podemos medir a nivel paravesical pero es muy raro que nosotros usemos este punto de evaluación. Sabemos entonces, como ya lo dijimos anteriormente, que a menor distancia de la placenta va a haber un menor índice de pulsatilidad y en general las resistencias van a ser menores. Y por esto es que hay que realizar la medición en un asa libre del cordón umbilical que es lo más recomendado y es donde ustedes van a conseguir la mayoría de las tablas que se han realizado, se han construido. En estaciones gemelares es mejor realizarla o realizar la evaluación a nivel de la inserción placentaria o en la inserción fetal. Y esto es debido a que podemos confundir un cordón con otro dependiendo, incluso pudiéramos estar midiendo el mismo cordón dos veces si no tomamos en cuenta este aspecto importante en relación a los embarazos gemelares. Dentro de los aspectos técnicos muy importantes quiero que fijen lo siguiente. Es importantísimo identificar el cordón con Doppler usando siempre escalas medias con velocidades que van entre los 20 y 40 centímetros por segundo. Si nosotros usamos escalas de Doppler color por debajo de 20 vamos a tener un alias inmolesto de color y si nosotros usamos velocidades o PRF por encima de 40 centímetros por segundo vamos a tener poco registro de color en ese cordón umbilical porque estamos ajustando el PRF demasiado alto. Entonces las velocidades del cordón en promedio están entre las 20 y 40 centímetros por segundo y ese es el ajuste que vamos a hacer en el Doppler color para poder obviar el aliasin y por supuesto tener un registro de color adecuado. El ángulo de insonación siempre debe ser menor a los 30 grados esta recomendación es válida para todos los vasos. El tamaño de la muestra debe ser equivalente al diámetro del vaso del cordón que vamos a evaluar y esto es una regla también que nuevamente aplica para todas las evaluaciones debemos obtener la onda de velocidad de flujo en ausencia de movimientos fetales y movimientos corporales fetales porque esto nos va a modificar las ondas de velocidad de flujo y las van a ser difíciles de evaluar adecuadamente o imposibles de evaluar adecuadamente y siempre debemos obtener 4 a 5 ondas que sean similares para entonces poder tener unas velocidades promedios adecuadas. Las ondas siempre deben ser obtenidas tomando en cuenta el uso de una velocidad de barrido adecuada de una ganancia adecuada y evitando el aliasin. Elegir adecuadamente el índice de medición es imprescindible y recuerden que esto está basado en la presencia o ausencia de diástole o la presencia de reversas en la onda en la parte diastólica de la onda de velocidad de flujo como lo explicaremos más adelante pero que ya está claro que lo sabemos porque lo vimos en el curso básico de Doppler. Entonces fíjense lo siguiente aquí estamos usando o evaluando el color el cordón umbilical sin Doppler color y a la izquierda tenemos un Doppler color perfectamente seteado aquí estamos usando velocidades de 30 centímetros por segundo y observen como el color se va a pintar por decirlo así con un color uniforme obviando la presencia de aliasin por otro lado en este caso estamos usando un filtro de pared bajo porque recuerden que los filtros de pared también nos van a borrar información y si podemos repetir el video vean como tenemos un color perfectamente seteado que nos muestra muy pero muy bien ese cordón umbilical lo otro es la velocidad de barrido recuerden que las velocidades de barrido si están muy bajas va a hacer que las ondas luzcan muy pero muy cerca las unas de las otras se van a ver apiñadas y en este caso esto es digamos contraproducente para poder evaluar la fase diastólica de cualquier onda pero específicamente en este caso estamos hablando del cordón umbilical entonces si nosotros tenemos unas velocidades de barrido baja las ondas se van a ver muy cercanas y nos va a dificultar entonces evaluar la telediástole en algunas ocasiones como por ejemplo en la arteria uterina esto también es contraproducente usar velocidades de barrido baja ya que no nos permite ver adecuadamente el notch una velocidad de barrido adecuada nos va a permitir tener de 4 a 5 ondas en este caso fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas y estas 6 ondas las podemos ver mucho mejor con una velocidad de barrido adecuada entonces nunca olvidar esto que está aquí no es lo adecuado debemos tener un registro que nos muestre unas 4 o 5 máximos 6 ondas de forma adecuada el uso de una ganancia inadecuada en el doper espectral cuando estamos evaluando la arteria umbilical nos va a dar este patrón como de lluvia alrededor de lo que vendría siendo la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical y esto es contraproducente porque como verán más adelante en la siguiente lámina si nosotros decidimos realizar la medición de la onda de velocidad de flujo usando la forma electrónica o automática del equipo vean como nos va a dar unos picos que realmente no forman parte de la onda sino que son esta ganancia inadecuada que hace que entonces el equipo mida ondas o picos que realmente no pertenecen a la onda entonces vean aquí en este caso la ganancia ha sido adecuadamente seteada y nosotros podemos ver los grandes efectos que esto tiene en la medición de la onda de velocidad de flujo de cualquier vaso justo aquí en las lecturas observen que en este caso nos dio un pico sistólico de 45,44 pero esto es debido al mal seteo de la ganancia y en el lado derecho tenemos que el seteo adecuado de la ganancia nos da unos valores de 37,66 igual pasa con las velocidades diastólicas finales que en el lado mal seteado da 11,13 centímetros por segundo y en el lado adecuadamente seteado nos da 10,23 centímetros por segundo incluso observen como hay una gran variación en relación a los diferentes índices el índice de pulsatilidad en la onda mal seteada nos da de 1,39 y en la perfectamente seteada nos da 1,26 entonces estas son cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar la medición de cualquier vaso también debemos setear adecuadamente los filtros de pared observen que en este caso yo estoy usando inadecuadamente un filtro de pared de 300 hertz y esto no me va a borrar las velocidades en esta área observen aquí incluso como las velocidades diastólicas finales son muy bajitas y si nos vamos al extremo de usar filtros de pared muy pero muy altos fíjense este filtro de pared de aproximadamente o mejor dicho de 500 hertz vamos a borrar por completo la diástole y el registro de onda que está en la base de la onda en esta porción y pudiéramos llegar a concluir erróneamente que existe un compromiso fetal severo por el uso inadecuado de los filtros de pared esto sería lo ideal donde nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas totalmente limpias el canal perfectamente limpio y por supuesto estemos atacando la onda con un ángulo de insonación lo más cercano a los 0 grados en este caso nosotros recomendamos menos de 30 grados pero fíjense que aquí por las características del cordón estamos viendo un ángulo de insonación de 0 grados el tamaño de la muestra del tamaño de lo posible del tamaño del vaso el tamaño de 3 milímetros pero fíjense que aquí podemos tomar toda la onda incluso observen como la ventana doble toma parte de la vena umbilical y nos la registra en el canal inferior de la de la de los canales en la parte inferior de los canales y por supuesto debemos usar unos PRF adecuados tanto para el color como un PRF adecuado para el Doppler espectral esto nos va a permitir por supuesto tener ondas perfectamente bien registradas bien definidas y poder hacer mediciones acordes a las velocidades reales que tiene este vaso entonces lo que queremos siempre 0 grados velocidades bien seteadas ¿verdad? y por supuesto los canales bien limpios que permiten entonces delimitar muy bien la onda muchísimas gracias y esto es todo en relación a la primera parte de la evaluación de la onda de velocidad de flujo del cordón umbilical no ni Gracias.